Hola, ¿qué tal amigos de La Voz Futbolera? Mi nombre es Andrea Vázquez y hoy nos vinimos acá al Mario Camposeco para comentarles todo lo relacionado a la previa del partido ante el FAS, el partido de presentación del equipo de nuestros amores Xelajú, Mario Camposeco. El partido será el día de mañana a las 8 de la noche, así que les hago la cordial invitación para que puedan asistir. Y déjenme contarles que ya en la gramía se están viendo los cambios, se está haciendo el mantenimiento respectivo para poder tener a punto todo lo relacionado con este partido amistoso y la presentación del equipo Superchivo. Por supuesto, sin duda, será un gran espectáculo. Hoy en la mañana, el profesor Amarini Diatoro platicó un poquito con los medios de comunicación referente a lo que se viene con el equipo y por supuesto de todo lo relacionado de este partido amistoso que será el primero internacional. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo en conferencia de prensa. Sí, claro, creo que va a ser un bonito partido porque ellos hicieron un gran torneo. No sé si llegaron a la semifinal. Con la alianza. Con la alianza, sí, cierto, cierto, cierto. La final la jugó el equipo de... Con la alianza. Con la alianza. Con la alianza, bueno, hicieron un gran torneo. Eliminaron a uno de los favoritos que era el Águila. Tienen una base, los enfrentamos precisamente hace un año. Casi un año. ¿Casi? ¿11 meses? 11 meses, un buen partido de fútbol en Antiguo Guatemala. Yo creo que es un lindo espectáculo para la gente. Una linda prueba para nosotros también para ver dónde estamos este tipo de encuentros. José Manuel, creo que puede revelar mucho de lo positivo que podemos tener y lo negativo que podamos mejorar todavía a 25 días del debut. Yo creo que es una bonita prueba para el grupo. Para ver para qué estamos, la verdad. Entonces, para que también la gente que por ahí hemos dicho y siempre lo he dicho. Yo siempre se lo digo a los jugadores. La primera impresión cuenta mucho aquí en Xela para el aficionado. Y muchos que harán su primera presentación, pues, esperamos puedan tener un gran partido y se ganen ese agrado del aficionado. Creo que va a ser importante porque es el primer duelo que tenemos con nuestra afición también. Ojalá que el clima nos apoye, que la gente pueda llegar. Porque es algo, lo tengo que decir, no se puede molestar conmigo, pero me decía Junta Directiva que casi no hacía este tipo de partidos porque al final la gente no llegaba y generaba más gasto que beneficios. Tal vez en lo deportivo sí es un beneficio, pero en muchos partidos de esto a veces no salían ni para la luz. Entonces, pedirle al aficionado que nos apoye para que este tipo de partidos se sigan presentando a Canxela en el inicio de pretemporada, que son importantes para mí, para mi cuerpo técnico, para los jugadores, tener este tipo de exigencia. Pero también debe ser apoyo del equipo económico. Para el final el club costea los gastos del rival que viene, el hospedaje se maneja así. Nosotros vamos a Honduras y el Real España costeará nuestros gastos, nuestra estadía. ¿Y qué se pretende? O sea, de que el aficionado pueda estar con nosotros desde este inicio y nosotros también darle una buena imagen. Ojalá, como digo, todo el entorno se preste para que sea un buen partido de fútbol y que nosotros tenemos a la altura el compromiso y a la exigencia de nuestra aficionada.